Si usted es empleado público, municipal o provincial, AMPSAS puede ser su mutual. Reintegros y subsidios por discapacidad y rehabilitación, subsidios por nacimiento y casamiento, estudios de alta complejidad en Neuquén y mucho más. Consulte llamando al 413-561 o en Belgrano 612 frente a la Comisaría 23. AMPSAS, la mutual del empleado municipal o provincial. AMPSAS, la mutual del empleado municipal o provincial.